Yo porque no puedo bailar, pero voy a intentar Voy a hacerles el paso de Shakira Siempre andas diciendo que soy muy poco para ti Siempre andas diciendo que soy muy poco para ti Que mereces más, mucho más que yo, que no soy digno de ti Que mereces más, mucho más que yo, que no soy digno de ti Si tú me despreciaste porque hoy te tienes que burlar ¿Por qué? Si tú me despreciaste porque hoy te tienes que burlar De la que jamás se ocultó de ti, que me está queriendo a mí De la que jamás se ocultó de ti, que me está queriendo a ti Y mira tú con quién estás saliendo Perdona que me tenga que reír Porque si para ti eso es un hombre Entonces hoy yo seré un superman Y mira tú con quién estás saliendo Perdona que me tenga que reír Porque si para ti eso es un hombre Entonces hoy yo seré un superman Que sabor Buena uva pa' mí Tú soy mi asco de amor Esos de la televisión Como el loco Yo soy mi asco de amor Esos de la televisión Como el día en calle Donde solo ves jugos y emoción Pero todo es un ficción Donde solo ves jugos y emoción Pero todo es un ficción Y mira tú con quién estás saliendo Perdona que me tenga que reír Porque si para ti eso es un hombre Entonces yo seré un superman Y mira tú con quién estás saliendo Perdona que me tenga que reír Porque si para ti eso es un hombre Entonces yo seré un superman Miguelito en la batería Cristian Agarrón en los teclados ¡Amocha a ti! ¡Amocha a ti!